A ver, aquí la policía, para toda la gente que está haciendo el jabón, no se abrí la mensalona hasta que yo se desalojaba la cola, así que por favor, hagan una cola, que hagan una cola, lo vuelvo a repetir, si no hacemos ordenadamente una cola sin luz, ya mensalona, así que pónganse de acuerdo y hagan ordenadamente una cola, por favor, se lo vuelvo a repetir, si no hay un orden, no se abrirá el supermercado. La gente del principio, si no se hace una cola en orden, el supermercado no abrirá, así que si todo el mundo está interesado en entrar, por favor, hagan una cola. Hacia atrás, tienen que reducir el espacio. La gente está loca.